A pesar de que la Manowar no ha sido una de las mejores armas en estas últimas temporadas, con los bufeos que le agregaron en esta sexta temporada de Codmobile, me dio la curiosidad de probarla y aunque no es un arma realmente buena, considero que con una buena clase y con unos buenos accesorios se puede llegar a utilizar muy bien en las partidas igualadas. Así que por esa razón el día de hoy les traigo un video actualizado de los mejores accesorios para utilizar en este fusil de asalto. Así que sin más, iniciamos con este video. ¿Qué tal familia? Bienvenidos sean todos a un video más de las mejores clases para las armas en este canal. El día de hoy le tocó el turno de la Manowar, vamos a iniciar de una vez por todas con los accesorios que llevo equipado en ella. Eso sí, antes de comenzar quiero recordarles o quiero informarles más bien que en este video verán una nuclear en el rango legendario con este rifle de asalto porque después de crearle la clase la estuve probando en rank y sin querer salió una racha de 20 kills sin morir y nos pudimos llevar una nuquecita para este video, para esta clase de la Manowar. Así que sin más, vamos a iniciar con el primer accesorio. El primer accesorio lo llevo en los cañones, acá llevo específicamente el ranger OWC, que este accesorio nos mejora la dispersión de las balas, nos mejora el alcance de daño y nos mejora el retroceso tanto horizontal como vertical. El segundo accesorio lo encontramos en la sección de culata, acá llevo la culata ligera YKM para mejorar lo que es la velocidad de movimiento al apuntar con la mirilla. El tercer accesorio de esta clase lo encontramos en los lásers, ya saben que este accesorio no puede hacer falta en la mayoría de mis clases, simplemente es para mejorar la dispersión de las balas y el tiempo de apuntado. Continuamos con el cuarto accesorio y este lo encontramos en la munición, acá llevo equipado el cargador ampliado de 30 balas que simplemente nos da 5 balas más en la capacidad del cargador. También pueden equiparse lo que es el cargador ampliado de 35 balas que nos da 10 más de munición en lo que es la capacidad del cargador, pero a su vez también tenemos más cosas negativas como menos velocidad de movimiento, mayor tiempo de recarga, mayor tiempo al momento de apuntar con la mirilla, etc. Entonces no considero que sea más rentable llevar 5 balas más en el cargador y tener más cosas negativas. 30 balas yo considero que ya están bien para un arma, para un fusil de asalto. Continuamos rápidamente con el último accesorio y este lo encontramos en el agarre trasero. Aquí llevo lo que es el adhesivo de empuñadura punteado que simplemente es para mejorarle lo que es el tiempo de apuntado con la mirilla. Y así con cada uno de estos elementos tenemos los 5 accesorios que llevamos en este rifle de asalto. Eso sí, ya para finalizar este video como resumen, quiero decirles que la Manowar no es un arma que yo les recomiende utilizar en las partidas igualadas, no es un arma que esté tan rota y que ustedes tienen que equipársela sí o sí, porque hay más cosas negativas en ella que cosas positivas, como cosas positivas podemos mencionar que tiene buen daño, incluso podemos mencionar que tiene unos muy buenos cargadores, pero a su vez por el contrario tenemos que es muy lenta, que tiene muy poca precisión o muy pocos controles, se complica matar a largas distancias con ella, el recoil muchas veces suele ser muy complicado al momento de disparar en enfrentamientos de medianas o largas distancias. Y no se diga por último lo lenta que es al caminar, lo lenta que se vuelve al llevar la equipada, lo lenta que es al momento de desplazarnos, así que ya ustedes pueden sacar sus conclusiones, ya ustedes ven si se la equipan o no se la equipan, pero yo les traigo esta clasecita para que pues la puedan probar, para que me digan qué tal les funciona y en lo personal la Manowar era una de mis armas favoritas en anteriores temporadas, pero últimamente pues Activision se ha estado olvidando de ella y no le ha dado un buen bufeo, que la deje ahí bien rica, que la deje como un armameta y podamos reventar con ella en rank. Así que familia esto sería todo, esta sería la clase, este sería el vídeo de este rifle de asalto, espero que les guste, espero que les agrade, pero sobre todo espero que les pueda ser de mucha utilidad, si sí como siempre ya saben qué hacer, pueden agradecérmelo con un buen like, con un comentario o también pueden suscribirse a este canal, que por cierto ya estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores y sé que con la ayuda de cada uno de ustedes juntos podemos lograrlo. Dicho esto, ahora sí sin nada más por agregar, yo me paso a despedir, pero antes de irme como siempre les recuerdo que les dejo una partidita con este fusil para que puedan observar cómo es de que se comporta con cada uno de los accesorios ya equipados, que además va incluido con una buena nuclear donde nos hicimos 40 kills, nada más ni nada menos que en el rango legendario. Los dejo con el gameplay, saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo o en un próximo directo por Trovo. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!